La siguiente agrupación ha llevado el vallenato a otro nivel, haciendo fusiones que hacen sus temas mucho más atractivos. Diez años de carrera artística avalan su poderío en la música originaria de nuestra hermana República de Colombia. Se dice por ahí que ellos tienen el poder de encender la rumba. Ya todo está listo en el escenario del único y verdadero imbatible del fin de semana para disfrutar de la voz de Joan Carlos, Elvis Rivas en el acordeón y la colaboración Fande Sousa con el tema Pásame la Botella a 24K. Oye Fande, vamos a beber a 24K. Hay algo que quiero decir, que esto no me puede estar pasando a mí. La chica que quería para mí es traicionera y me ha quemado hasta morir. Hay algo que quiero decir, que esto no me puede estar pasando a mí. La chica que quería para mí es traicionera y me ha quemado hasta morir. Voy a beber en nombre de ella, pásame la botella. Pásame esa botella que con la de ron yo borro su huella. A su corazón me usó contraseña y ya se me acabó la de malagueña. Me dejó solo triste y vacío, ahora ninguna mujer confío. Ella trata corazón frío y ahora me mando y llora pa'l frío. Pásame la botella, pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Una de alí, otra de ron, una sangría al corazón, como lo olvido es la intención, pero no es mía y tengo razón. A beber, pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Pásame la botella, pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Pásame la botella, pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Pásame la botella, pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. La chica que quería para mí es traicionera, es traicionera Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella Pásame, 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 pásame la botella ¡Gracias!